Música Va subiendo el sol tras la montaña, ya va a amanecer en merlo. Lo presienten pajaritos con sus trinos y aleteos. Las flores sueltan su aroma, ya va a amanecer en merlo. El gran faro se prende de golpe, pues de un salto trepa el cerdo. Empieza a esparcir colores y se enciende en tierra y cielo. Es la creación cada día en este bendito pueblo. Yo quisiera el verbo mágico de acuerdo y contarle a todo el mundo cómo es verlo. Paraíso natural, vergel divino, custodiado por los ángeles del cerro. Si algún día sube el agua de los mares, a resguardo voy a estar aquí en mi pueblo. Tengo un arca generosa en tierra firme y en su proa esperanza la dice merlo. Veo el milagro del agua, cristalinos arroyuelos. Tengo un arca generosa en tierra firme y en su proa esperanza la dice merlo. Y tanto cielo, tanto pájaro sin celda, tanto sol brillando en merlo. Yo quisiera el verbo mágico de acuerdo y contarle a todo el mundo cómo es verlo. Paraíso natural, vergel divino, custodiado por los ángeles del cerro. Si algún día sube el agua de los mares, a resguardo voy a estar aquí en mi pueblo. Tengo un arca generosa en tierra firme y en su proa esperanza la dice merlo. Tengo un arca generosa en tierra firme y en su proa esperanza la dice merlo. Lo presienten pajaritos con sus trinos y aleteos. Las flores sueltan su aroma, ya va a amanecer en merlo. El gran faro se prende de golpe, pues de un salto trepa al cerro. Empieza a esparcir colores y se enciende en tierra y cielo. Es la creación cada día en este bendito pueblo. La creación cada día en este bendito pueblo.